Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia, crear espacio libre para tus piezas, patrones que debe saber, parte 4. Una vez concluida la apertura en esta partida, el negro crea una amenaza sobre el peón débil de f4, pero el blanco toma la decisión de sacrificar un peón temporalmente para dar espacio a su torre que está en e1 y eliminar un caballo en d4 que tiene el enemigo en esa fuerte casilla, lo que provoca que la balanza se mantenga en equilibrio hasta que las inexactitudes van apareciendo de uno u otro lado. Esta partida comenzó con una variante, una apertura inglesa variante simétrica, donde jugar un c4, c5, sigue caballo c3, caballo c6, g3, g6, alfil g2, alfil g7, d3, e6, e4, caballo dg a e7, caballo dg a e2, enroque corto, alfil e3, caballo d4. Dama d2, d6, enroque corto, caballo d a c6, alfil h6, e5, alfil por g7, rey por g7 y caballo d5. El negro respondió con caballo por e2, jaque, dama por e2 y caballo d4. Dama d2, alfil e6, podemos observar aquí que evidentemente el alfil de las blancas de g2 es peor que el alfil de las negras, pero esto de momento no tiene una importancia vital. Continuó con caballo e3, impidiendo el cambio del alfil por el caballo. Torre b8, f4, e por f4, g por f4, f5, torre de a a e1. Ahora el negro respondió con dama h4. Se está amenazando f por e4 seguido de torre por f4 ganando material. El blanco no quiso tener esa preocupación y jugó el avance e5, que es una buena jugada. Con este avance se mantiene cerrada la columna f. Este es el momento del tema que estamos tratando, de sacrificio temporal de un peón. En caso de que las blancas jugasen e por f5, seguiría alfil por f5, caballo por f5, jaque, torre por f5. El peón de f4 permanecería débil, manteniendo el caballo una fuerte casilla contra un alfil débil que en realidad no apunta ni ataca a nadie. Así que el blanco decidió el avance e5, f por e5 y ahora caballo c2. Esta es la jugada buena. Elimina el caballo fuerte d4 al tiempo que se crea actividad para la torre de e1. Es evidente que recuperar el peón inmediatamente con f por e5 sería un error debido a f4, caballo d5 y f3, con lo cual dejaría indefensa a las blancas. Una posición completamente ganadora para el negro. Seguimos con caballo c2, ahora las negras jugaron caballo por c2. No es la mejor continuación. Podían haber continuado en su lugar e4, que conduciría después del cambio caballo por d4, c por d4, d por e4, torre de b a d8, dama b4, b6 y e5 a una posición más o menos igualada. Sin embargo, después de este cambio, caballo por c2, dama por c2, el negro no puede mantener su peón extra debido a la actividad de la torre e1. Ahora ellas igualmente hicieron una inexactitud, torre de b a d8. Esta inexactitud facilita a las blancas la obtención de ventaja. Mejor hubiera sido el avance e4 devolviendo el peón primero en esta posición y después de d por e4, torre de b a d8. Era la línea apropiada para no caer en desventaja. Pero ellas prefirieron jugar torre de b a d8, primeramente lo que permitió la actividad de la torre blanca en la columna con torre por e5, que amenaza tanto el peón de c5 como el alfil. Dama f6, torre de f a e1. El blanco tiene un juego más cómodo gracias a la acción de sus torres en la columna central. Sin embargo, la captura alfil por b7 sacaba un buen partido al anterior error del negro. Y no se ve nada claro que esa captura sea peligrosa. Pero jugaron torre de f a e1, alfil f7, torre por c5. Tal vez esta era la idea de las blancas en lugar de capturar el peón de b7. Ganan igualmente un peón con su torre activa. Ahora Rechewski jugó torre de 7. Un error. Mejor hubiera sido la continuación dama d4 jaque, dama f2, cambiar las damas en f2 y rey por f2. Seguiría después torre por d3 con posibilidades iguales en este final complejo. Pero torre d7 fue respondido con torre de c a e5, torre de f de 8 y alfil d5. Esta jugada es de valor dudoso. Mejor era defender el botín con alfil f1, manteniendo buenas posibilidades con su peón extra. Luego de la jugada alfil d5, alfil por d5, c por d5, dama h4, dama f2, dama por f2 jaque, rey por f2, rey f8, torre c1, torre por d5, torre por d5 y torre por d5. Se ha llegado a este final donde la lucha está igualada y la única carta de triunfo del blanco es su peón pasado en el centro. Continuó la partida torre c8 jaque, rey g7 y torre c7. Hemos continuado con esta partida aún después de haber finalizado el tema principal de nuestra partida para que se comprenda también todo el encuentro desde el inicio, el medio juego y hasta este final de torres y peones muy interesante. Las negras jugaron ahora rey h6. Esta jugada no es la mejor. La idea es mantener el peón de h7 defendido, pero los finales de torre es mejor complicar el juego con rey f6, con lo cual las posibilidades de victoria para ambos bandos está bastante reducida. Sin embargo, con el rey en h6, sus posibilidades son menores de defender este final. El blanco jugó rey e3 defendiendo su peón de d3, torre b5, b3, a5 y d4 poniendo en marcha su mejor basa de triunfo. Ahora b6 deja su torre con poca actividad, lo que da al blanco unas buenas oportunidades en el final. Mejor era complicar el juego con a4 que le daba más oportunidades de supervivencia al negro. Luego de b6, rey d3, ya la posición de las blancas es ganadora. Continuó g5, f por g5, rey por g5 y torre por h7. Finalmente, para darle actividad al rey, tuvo que perderse el peón de h7. Rey f4. Parece que el negro se activa, pero esto es temporal y durará evidentemente muy poco. Torre e7, cortando el paso al rey y mirando a la casilla e5 que las negras subestimaron. Torre d5, torre e6, rey f3. El final está perdido, pero esto precipita el resultado. No pondremos más análisis por parte de las negras, puesto que su posición es desesperada. Después de esta jugada, precipita el resultado, puesto que torre e5 decide inmediatamente el juego. Por tal motivo, el negro abandonó. De cambiar las torres, su peón promueve primero. Y al alejarla, evitando el cambio, el peón de f5 caería con dos peones en contra. Espero que este tema les sea útil en posiciones similares que se presenta, evidentemente, en muchas posiciones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. Chao. Chao.